¡Suscríbete al canal! 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 Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video No importa lo que yo entienda No importa lo que yo quiera Solo quiero que vengas pronto a mi vida Es urgente quiero que entiendas Que sin ti moriría por mucho tiempo he pasado Solo y abandonado por no haberte recibido En mí oh Jesucristo Solo quiero que vengas pronto a mi vida Es urgente quiero que entiendas Que sin ti moriría por mucho tiempo he pasado Solo y abandonado por no haberte recibido En mí oh Jesucristo Cristo No importa lo que yo crea No importa lo que yo sienta No importa lo que yo entienda No importa lo que yo quiera Solo quiero que vengas pronto a mi vida Es urgente quiero que entiendas Es urgente quiero que entiendas Que sin ti moriría por mucho tiempo he pasado Solo y abandonado por no haberte recibido En mí oh Jesucristo La una corazón La una corazón Eres tú mi Señor Oh oh Eres la razón Eres la razón de mi adoración Solo tú mi Jesús Eres el motivo de mi vivir Solo tú mi Señor Mi más puro amor o mi sola pasión Solo tú mi Jesús La única razón de esta mi canción Eres tú mi Señor Señor Te adoro poderoso Poderoso Exalto majestuoso Magestuoso Solo tú eres invencible Invencible No hay nadie como tú Te adoro poderoso Poderoso Exalto majestuoso Magestuoso Solo tú eres invencible Invencible No hay nadie como tú Nadie grande como tú Nadie fuerte como tú Eres único mi Dios Eres la razón de mi adoración, solo tú mi Jesús Eres el motivo de mi vivir, solo tú mi Señor Mi más puro amor o mi sola pasión, solo tú mi Jesús La única razón de esta mi canción, eres tú mi Señor Te adoro poderoso, te exalto majestuoso, solo tú eres invencible No hay nadie como tú, no lo hay Te adoro poderoso, te exalto majestuoso, solo tú eres invencible No hay nadie como tú, no lo hay Nadie eterno como tú, no lo hay Y sublime como tú, no lo hay Eres único mi Dios No te contamines, no mires atrás Sigue hacia adelante, contigo Cristo está Los afanes de esta vida pronto terminarán Más tu vida en Cristo es por la eternidad No te contamines, no mires atrás Sigue hacia adelante, contigo Cristo está Los afanes de esta vida pronto terminarán Más tu vida en Cristo es por la eternidad Vamos adelante, ni un paso atrás Ya tu vida en Cristo segura está Vamos adelante, ni un paso atrás Ya tu vida en Cristo segura está Vamos adelante, ni un paso atrás Ya tu vida en Cristo segura está Vamos querido hermano, sigue en la verdad No te apartes nunca de tu libertad No te apartes nunca de tu libertad Ya tu vida en Cristo es linda de verdad Sigue hacia adelante, a la eternidad Vamos querido hermano, sigue en la verdad No te apartes nunca de tu libertad Ya tu vida en Cristo es linda de verdad Sigue hacia la verdad, sigue en la verdad Sigue hacia la meta, a la eternidad Vamos adelante, ni un paso atrás Ya tu vida en Cristo segura está Vamos adelante, ni un paso atrás Ya tu vida en Cristo segura está Vamos adelante, ni un paso atrás Ya tu vida en Cristo segura está Vamos adelante, ni un paso atrás Ya tu vida en Cristo segura está Vamos adelante, ni un paso atrás Ya tu vida en Cristo segura está Ya tu vida en Cristo segura está Vamos adelante, ni un paso atrás Ya tu vida en Cristo segura está Vamos adelante, ni un paso atrás Ya tu vida en Cristo segura está 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 Me hacías falta, me hacías falta Me hacías falta, me hacías falta Ya tu vida en Cristo segura está Me hacías falta, me hacías falta, me hacías falta Ya tu vida en Cristo segura está Ya tu vida en Cristo segura está Te quiero de manera especial Te quiero Pero más que nunca, papá Desde el vientre de mi madre tu me escogiste para darme vida eterna Por eso Señor yo te alabo Te bendigo Te bendigo y te doy todo mi amor Ahora que yo tengo el privilegio de ser tu ungido Yo te digo Yo te anhelo Yo te sirvo Y te doy todo mi amor Tú sé que me amaste Que te entregaste por amor A sufrir en el Calvario Y hasta moriste por mí Aferrado a tu amor Mi querido y buen Jesús Te prometo que en mi vida siempre estarás tú Te prometo que en mi vida siempre estarás tú Yo es en el brother Y a ti te digo amigo Si me escuchas con atención Jesús Cristo a ti te ama Con corita su pasión Entrégale tu vida Y también tu corazón Y verás que en tu vida Será de grande bendición Me hacías falta Me hacías falta Oh papá Me hacías falta Me hacías falta Tu amor Desde hace tiempo me faltabas Oh papá Ahora que te tengo No te quiero dejar más Alejado tanto tiempo Viva y vagando sin tu amor Sin nunca darme cuenta Que me amabas con fervor Tú sé que me amaste Que te entregaste por amor A sufrir en el Calvario Y hasta moriste por mí Aferrado a tu amor Mi querido y buen Jesús Prometo que en mi vida siempre estarás tú Nunca yo he sentido Un tan grande y noble amor A ti nadie se compara Aún mi amado Salvador Me has llenado de tu gozo Me has llenado de tu paz Ahora soy feliz Gracias a ti mi salvador Me has llenado de tu gozo Me has llenado de tu paz Me has llenado de tu amor Un precioso salvador Me has llenado de tu paz Me has llenado de tu paz ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no soy nada, Dios sin ti, solo siento morir, porque sin ti, no voy a ningún lugar, Dios sin ti, yo no quiero vivir. Yo no soy nada, Dios sin ti, solo siento morir, porque sin ti, no voy a ningún lugar, Dios sin ti, yo no quiero vivir. Sin ti prefiero no vivir. Que difícil ha sido para mi, tanto tiempo estar lejos de ti, me he consumido en el olvido, por poco siento morir, no sé que hubiera sido de mí, si no te conociera a ti, eres mi aliento, y más que mi sustento, eres mi razón de vivir. Sin el latido de tu corazón, y el susurro de tu dulce voz, no tendría ningún sentido, mi vida sin ti. Si tú no estás aquí, prefiero no vivir, eres lo que más quiero en mi existir. Contigo siempre soy feliz, contigo siempre soy feliz, y nada me podrá impedir, que te ame tanto, como yo te amo a ti. Toda la vida yo te amaré, con todas mis fuerzas me entregaré, así como tú me amas yo lo haré. Que difícil ha sido para mí. Tanto tiempo estar lejos de ti, me he consumido en el olvido, por poco siento morir, no sé que hubiera sido de mí, si no te conociera a ti. Eres mi aliento, sin el latido de tu corazón, y el susurro de tu dulce voz, no tendría ningún sentido, mi vida sin ti. Si tú no estás aquí, prefiero no vivir, eres lo que más quiero en mi existir. Contigo siempre soy feliz, contigo siempre soy feliz, contigo siempre soy feliz, y nada me podrá impedir, que te ame tanto, como yo te amo a ti. Toda la vida yo te amaré, con todas mis fuerzas me entregaré, así como tú me amas yo lo haré. Con todas mis fuerzas te amaré. Te amaré. Contigo siempre soy feliz, contigo siempre soy feliz, contigo siempre soy feliz, contigo siempre soy feliz, que te amaré. Fман. Contigo siempre Perdón. Preciosos son tus brazos, nos dan seguridad Cuando te necesitamos, siempre estás tú Aun en los momentos duros, en ti podemos confiar Nunca nos has negado, tu amor y protección Hoy te quiero exaltar, oh mi amado Salvador Y te quiero entregar, esta mi canción de amor Incomparable eres tú, Jesucristo Rey mi Dios Tienes un perfecto amor, es tu inefable don Que a todo el mundo cautivo Preciosos son tus brazos, nos dan seguridad Cuando te necesitamos, siempre estás tú Aun en los momentos duros, en ti podemos confiar Nunca nos has negado, tu amor y protección Hoy te quiero exaltar, oh mi amado Salvador Y te quiero entregar, esta mi canción de amor Incomparable eres tú, Jesucristo Rey mi Dios Tienes un perfecto amor, es tu inefable don Que a todo el mundo cautivo Incomparable eres tú, Jesucristo Rey mi Dios Tienes un perfecto amor, es tu inefable don Que a todo el mundo cautivo Tienes un perfecto amor, es tu inefable don Con quien cantaré, con el Espíritu Santo Con quien hablaré, buscaré a Jesús Y le contaré, todo lo que yo siento Con quien cantaré, con el Espíritu Santo Con quien hablaré, buscaré a Jesús Y le contaré, todo lo que yo siento Oye, canta para Cristo, que no te vayas pa' abajo Que no te vayas pa' abajo Que canta para Cristo, que no te vayas pa' abajo Al infierno, para abajo Si tú le cantas amigo a Cristo, tú te vas para arriba Tú te vas para arriba Tú te vas para el cielo Para el cielo, para el cielo Yo estoy muy bien, desde que llegaste a mí Todo lo que soy, lo debo tan solo a ti Vamos, dame la idea de compartir A otros, que no tienen, la idea de ser feliz Que no te vayas pa' abajo Para cantarte, no solo yo Para servirte de corazón Para cantarte, no solo yo Para servirte de corazón Para servirte de corazón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No debemos olvidar Lo que Dios nos ha dado hay que saber cuidar Lo hizo perfecto para nuestro hogar Todo el universo y su hábitat Lo hizo completo y su hábitat No veo la razón ni el porqué Que lo queramos cambiar ¡Suscríbete al canal! 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 Escuchar y poderle yo contar de mis tristezas y aflicción Y hallé a Jesucristo quien me dio todo su amor La persona de quien te hablé no está lejos de ti Si supieras que Él te ama y que su vida dio por ti En soledad ya no vivieras sino con Él Qué difícil es estar sin Cristo en tu lugar Qué difícil es vagar y sin su amor habitar La soledad te alcanza, no entiendes el porqué Es porque Jesucristo tú puedes descansar Y en su amor sólo puedes confiar Sólo Cristo te salvará Sólo Cristo te salvará Sólo Cristo te limpiará Sólo Cristo te ayudará Confía en Él Y Él ocupe tu lugar Yo te llevo desde niño muy agradable Te encontró Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y el silencio En mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré Y por siempre te daré Mi corazón Mi corazón Y por siempre te daré 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 Por siempre te daré ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante y en la risa de un niño por la calle Y en la tierna caricia de una madre, ¿cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mano abierta de un amigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado todo su amor y su cariño ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría Es saber que hay un mañana cada día Por la fe, por la esperanza y el amor ¿Cómo no creer en Dios? 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 Si Él me ha dado la vida Él, Él me ha dado su amor ¿Cómo no creer en Dios? Aunque todos lo nieguen Y de Él estén hablando Yo siempre, siempre creer en su amor ¿Cómo no creer en Dios? Es mi Salvador Mi Redentor Es todo, todo para mí ¿Cómo no creer en Dios? Aunque otros lo nieguen Escúchalo Siempre, siempre creer en Dios ¿Cómo no creer en Dios? No podría vivir Si tú no estuvieras No podría seguir Si por mí no vivieras No sería feliz Si no me bendigieras Con tu noble presencia Con tu amor Y grandeza Que sería de mí No podría vivir Si tú no estuvieras No sería feliz Si por mí no vivieras No podría seguir Si no me bendigieras Con tu noble presencia Con tu amor Y grandeza Que sería de mí Que sería de mí De mí, Jesús Que sería de mí De mí sin ti Que sería de mí De mí, Jesús Si no te tuviera Conmigo en mí Que sería de mí De mí, Jesús Que sería de mí De mí sin ti Que sería de mí Si no te tuvieras Si no te tuvieras Si me miraras Si me miraras No podría vivir Si me miraras Si no me tocaras Si no me tocaras ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Si no me abrazaras Sin tu cariño mi Señor yo no podría vivir ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Si no te tuviera ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Si no te tuviera ¡Rico piano pa' Cristo! ¡Rico piano pa' Cristo! ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Si no te tuviera ¿Qué significa de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Cuando yo pienso en ti, siento tu presencia dentro de mí Que me quiere hacer estallar, eres como el aire para mi eres vital Sin ti mi canto no tiene razón, sin ti mi vida no tiene valor Es tu amor tan inmenso que no lo puedo descifrar Oh cuán grande eres tú, a mí me falta el aire Cuando siento que tú no estás, se me escapa la vida ¿Para qué vivir si tú no estás? Eres mi más preciado y gran amor, que nunca terminará No, no, que nunca me faltes a mi corazón Que nunca me faltes, es mi petición Que nunca me faltes a mi corazón Que nunca me faltes, es mi petición A mí me falta el aire Cuando siento que tú no estás Se me escapa la vida, para qué vivir si tú no estás Eres mi más preciado y gran amor, que nunca terminará No, 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 no Que nunca me faltes es mi petición Que nunca le faltes a mi corazón Que nunca me faltes es mi petición Que nunca le faltes a mi corazón Música